Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, el autor original es Sealkeper, traducido por mi, dejaré el link tanto del fanfic como del autor para que lo apoyen. Y un saludo para Izuku Sama Amo. Sin más que esperar, el fanfic. La emoción en el aire sonó más claramente de lo que la campana de la academia podría haber tenido, ya que innumerables estudiantes salieron corriendo desde su primer día, ansiosos por contarles a padres y hermanos sobre lo que tenían y aprenderían bajo la tutela de instructores experimentados de Chinin. Al frente de esta gran masa, un niño se destacó de manera más prominente. Su cabello rojo brillante, que le llegaba hasta los hombros, era una rareza en la aldea de Konohagakure, que solo compartía otro habitante. La piel, más pálida que la luna resplandeciente, tenía una cualidad etérea que insinuaba que era más un espíritu perdido que un ser de carne y hueso. Sus ojos, sin embargo, eran probablemente la característica que la mayoría notó. Profundos charcos de amatista que parecían brillar con la luz de un millón de estrellas. Era bastante conocido en esta aldea, un recordatorio del gran Kyuubi no Kistune ese ataque hace 8 años. Era uno de los dos únicos niños nacidos ese día y, con mucho, el que parecía más antinatural. No había duda de que había nacido como un presagio, o incluso que su nacimiento había sido la causa del ataque del Kyuubi, atrayendo a la gran bestia a su aldea. Las heridas permanecieron dolorosamente frescas dentro de todos ellos. El niño, desafortunadamente, ignoraba los recuerdos y el horror que invocaba dentro de sus compañeros aldeanos y, en cambio, buscaba ansiosamente en el campo abierto a su madre y su hermana, los centros de su pequeño universo. La confusión se filtró en él mientras los segundos pasaban sin ningún signo de ellos. Los segundos se convirtieron en minutos y los minutos en casi una hora. El campo estaba vacío hace mucho tiempo y él estaba solo en la luz moribunda del sol de la tarde. Naruto, se volvió hacia quien había dicho su nombre, solo para encontrarse con la vista de su instructor Umino Iruka. El Chunin tenía en sus manos una pequeña pila de papeles y obviamente acababa de salir del edificio para irse a casa por la noche. Frunciendo el seño, el hombre miró a Naruto con preocupación. ¿Dónde está tu madre? Preguntó Iruka o Yui-san. ¿Seguramente habría enviado a su antiguo alumno a recogerte si no pudiera? No, no lo sé. Pensé que estarían aquí. Fue apenas un susurro, pero Iruka escuchó la última parte con suficiente claridad. Ellos prometieron. El sol se había puesto hacía mucho tiempo, la luna llena lo derrocó y se apoderó del reino de los cielos. Sentado en su trono de medianoche, contempló al joven que atravesaba las calles, bañándolo con su resplandor luminoso. ¿Qué chico podría haber estado vagando por las calles del distrito del clan a la luz de la luna? El pelo rojo respondió fácilmente como Usumaki Naruto, hijo de Kusina y presunto hijo del Yondaime Okage Namikaze Minato, mientras se dirigía a casa. Iruka había tenido la amabilidad de llevarlo a tomar un plato de ramen para compensar el hecho de que nadie había venido a buscarlo. Sintiéndose un poco mejor con la barriga llena de la bondad caliente de Noodley, agradeció a su nuevo sensei, se despidió de él y se dirigió a casa. Al llegar a la puerta que llevaba la espiral tradicional de Usumaki, no pudo evitar sentir que algo estaba mal. Encogiéndose de hombros a la incómoda sensación, siguió adelante, colocando su mano sobre la puerta para que pudiera reconocer su chakra. No fue así. El hielo se formó dentro de su pecho, un horror hueco que se filtró por todo su ser. Esperaba estar equivocado después de que una pequeña sacudida de dolor subiera por su brazo, una advertencia para aquellos que no tenían permiso para entrar al recinto. Solo recibirías una advertencia. Así como los sellos almacenaban las firmas que estaban permitidas en la propiedad, también almacenaban las firmas de aquellos que intentaron acceder sin permiso. Si el pequeño pulso de chakra que empuja con fuerza hacia su sistema de chakra no fuera lo suficientemente disuasivo, desataría una cantidad mucho mayor en cualquier intento posterior. El pulso más grande tampoco era simplemente chakra. Durante años, tanto Mito como Kusina habían extraído pequeñas cantidades del chakra del Kyuubi hacia la matriz. En este momento, Naruto sabía que tenía que haber al menos tres colas completas de chakra corrosivo almacenadas, esperando atacar en el segundo en que se le diera un objetivo. Tres colas del chakra del Kyuubi probablemente serían el equivalente a la muerte instantánea de Gobi. Afortunadamente para aquellos como él, que buscan empujar su suerte y esperan contra toda esperanza ser reconocidos, no lo liberó de una vez. Se liberaría una décima parte de una cola, o aproximadamente una séptima parte del Gobi. De ninguna manera era seguro, pero al menos no fue una muerte instantánea. Forros de plata, ¿verdad? Tomando una respiración profunda, se preparó para probar su suerte con Usumaki. Esto fue una estupidez. Sabía que era una estupidez. Pero realmente no tenía otra opción. No tenía amigos con quienes quedarse, no sabía dónde vivía Kulena y, las luces del recinto estaban apagadas, aunque sospechosamente temprano, y realmente no quería dormir aquí durante un frío otoño. Noche. Armándose de valor, tocó una vez más la puerta. El dolor inundó su pequeño cuerpo. Se esparció como ácido, una bestia hambrienta que devoraba todo lo que encontraba mientras corría por sus venas. Era consciente de los gritos, probablemente los suyos propios, pero sintió un extraño desapego del sonido que no logró invocar ningún reconocimiento dentro de su corazón. No, no había tiempo para cosas tan triviales cuando estaba ocupado sintiendo que sus entrañas se licuaban y los huesos debilitados se rompían bajo la inesperada tensión de los músculos derretidos. El olor a carne quemada asaltó su nariz mientras su piel se marchitaba y el sabor de su propia sangre llenaba su boca. Quizás debería haber dormido afuera esta noche, arriesgándose con la temperatura helada por la que eran conocidas las noches de otoño de Inokuni. Una muerte lenta por congelación hubiera sido preferible a esto, al igual que los animales salvajes que merodeaban por las afueras de la aldea, como los complejos del clan, durante la noche, una defensa natural que había detenido a su parte de shinobi extranjeros que intentaban atacar. Colarse en el pueblo. Su cabeza comenzó a sentirse ligera cuando la oscuridad se apoderó de él, adormeciendo la agonía ardiente y dejando en cambio un frío penetrante que se retorció en su corazón, luchando y amenazó con sufocar su alma en el olvido. Lo último de lo que fue consciente antes de hundirse en las frías aguas del abrazo de la nada fue un sello en su brazo derecho, brillando con un rojo enojado y una sola voz llena de angustia resonando en su mente. Naruto. Es extraño, pensó, mirando su brazo derecho. Pensar que solo me enteraría de su partida después de estar solo en el hospital durante una semana. De hecho, fue solo ayer, su séptimo día recuperándose del rechazo del complejo del clan, que se enteró de que tanto su madre como su hermana habían abandonado la aldea por asuntos del clan durante un periodo de tiempo indeterminado. Había intentado muchas veces distraerse de los pensamientos de su partida, pero fue inútil. Al final, sus pensamientos siempre se dirigían hacia ellos, los dos soles que se sentaban en el centro de su universo. No, se había sentado. Se habían ido ahora. O los soles se habían ido mientras los orbitaba, se había disparado hacia la oscuridad del espacio, perdido de su luz reconfortante. No sabía qué explicación preferiría. Bueno, eso explica por qué Naruto no vino conmigo a la academia hoy. Debería haber encontrado eso extraño considerando lo mucho que quiere ser una shinobi. Tratando una vez más de deshacerse de esos pensamientos, reanudó su mirada, tratando de descifrar las marcas en su brazo a pesar de no haber sido entrenado en sellos. No, eso es lo que Kaasan va a hablar con Naruko mientras no estén. Dejó escapar una rápida maldición que había oído decir a uno de los amigos de Kurenai cuando su mente volvió a ellos. Era un poco más fácil distraerse con su siguiente pensamiento, pero eso hizo muy poco para sentirse mejor. ¿Dónde está Kurenai Nehe de todos modos? Seguramente habría venido a ver cómo estaba como mínimo, y habría esperado que mi madre me dejara a su cuidado si supiera que se marcharía durante lo que pueden resultar varios años. Se dejó escapar un profundo suspiro. Incluso si le asignaran para vigilarme, no estoy seguro de que esté feliz por eso. No le gusta mucho Naruko, pero en realidad no trata de ocultarlo cuando se trata de mí. No era difícil ver que ella lo odiaba, y él realmente no podía culparla. La mujer de ojos rojos veía a su madre como si fuera suya, y con el nacimiento de él y su gemelo había perdido la mayor parte de la atención de Kusina. No le agradaban por eso, pero hizo un esfuerzo por ser cortés con su hermana, a quien esperaba convertir en su propia hermana, o tal vez incluso en su hija. Realmente no se podría decir con esa mujer. No ayudó a su caso el hecho de que no solo tuviera los rasgos faciales de su padre, su propia figura paterna, sino que, al igual que su padre, era un hombre. Kurenai siempre había tenido problemas con los hombres, nunca se sentía cómodo ni se sentía cómodo en su presencia, y para ella no era diferente, a pesar de parecerse a su padre hasta cierto punto. Ella solo se había sentido cómoda con Minato, y probablemente no estaría muy lejos de asumir que había albergado sentimientos por el hombre mayor. De hecho, el hecho de que él le recordara el interés amoroso que perdió tampoco le daría ningún punto en su libro. Demonios, con su absoluta falta de suerte de Uzumaki, no se sorprendería si ella sintiera que su propia existencia se estaba burlando de ella, quitándole todo lo que ella consideraba precioso en su vida. En ese caso, tal vez sería mejor si no interactuaban, especialmente cuando su madre y su hermana se habían ido. Ella realmente solo lo intentó por su bien, sin ellos, sus interacciones podrían agriarse rápidamente. Entonces, por el bien de ambos, y por el bien de Naruko y Kusina, la evitación mutua debería ser el mejor curso de acción. Usando su mano izquierda, masajeó suavemente el puente de su nariz. Pensamientos como este no lo llevaban a ninguna parte. Su brazo capturó su atención de nuevo, frunciendo el seño. El sello en sí, evidentemente, ya había estado allí, en lugar de ser el resultado de la puerta del complejo. Sin embargo, la puerta lo había hecho visible. Probablemente habría aparecido si alguna vez se hubiera centrado en él, pero no había sido consciente de su existencia. La canalización de grandes cantidades de chakra estaba casi garantizada para revelar la presencia de un sello, incluso aquellos que sellaron el chakra. En realidad, nunca había intentado canalizar grandes cantidades de chakra a sus brazos por ningún motivo, por lo que era comprensible que no se hubiera enterado de esa manera. Las dos preguntas que quedaban, entonces, eran qué era y quién sabía de eso. El ocaje en funciones, saludó Virusen, pareció sorprendido por ello, diciendo que se parecía a algo que había visto antes y luego procedió a excusarse, sin duda para tratar de averiguar qué era lo que había aparecido en su carne. En este punto, todo lo que sabían era que de alguna manera estaba conectado con la marca de la maldición del Shinigami, que estaba en el lado izquierdo de su pecho. Teniendo en cuenta ese hecho, probablemente estaba relacionado con el sellado del Kyuubi no Kitsune, que actualmente residía dentro del sello de 8 trigramas en el abdomen de su hermana. Conocido por la mayoría dentro del pueblo, su hermana sirvió como jaula para el poderoso Biju. Conocido por muchos menos, era el alcaide. El sello de su hermana no era tanto un sello como una dimensión de bolsillo anclada a este mundo por su sistema de chakras, manteniendo al Kyuubi en algún lugar donde pudieran vigilarlo. Era la marca de maldición en su pecho la que era el sello en este caso, manteniendo al zorro gigante dentro de esa dimensión, usando el poder del Shinigami que lo había marcado con su toque. Pero este nuevo sello estaba conectado de alguna manera a él, y no estaba seguro de por qué. Su primer pensamiento había sido que era la clave del sello de 8 trigramas, pero aquellos que estaban completamente informados sobre el sellado, sabían que Minato había confiado eso a la convocatoria del sapo de mi Bokusan. Entonces, sin esa opción, su segunda conjetura había sido que le permitiría desviar algo del chakra del Kyuubi hacía sí mismo. Esto le permitiría tener un impulso en el combate, almacenar energía extra para emergencias o quizás absorber cualquier chakra que su hermana comenzara a perder. Era una conclusión lógica, especialmente considerando que dos días después del accidente, su curación se había acelerado rápidamente debido a los rastros del chakra del Kyuubi sobrecargando su curación con Uzumaki. Pero incluso eso se sintió mal. El chakra, por ejemplo, no parecía tener su origen en este nuevo sello, sino más bien en la marca de maldición del Shinigami. También había una llamada sintió, en lo más profundo de él, una voz susurrante que no podía entender por completo. Pero sí sabía que, si bien no provenía del sello, su sello se cerró para reaccionar. Ahora que lo pienso, la voz provenía de la marca de la maldición, al igual que el chakra del Kyuubi. ¿Podría haber sido el Kyuubi acercándose a su alcaide por alguna razón? ¿Tendría que examinarse en algún momento en un futuro próximo? Por supuesto, eso supuso una última pregunta. ¿Este nuevo sello estaba reaccionando al víjulo al sello de su hermana? O, lo que es más importante, ¿por qué? Liberado del cuidado del hospital, Naruto no sabía qué hacer a continuación. Ahora, sin amigos, sin familia, dos mil yenes y la ropa que sobrevivió a su encuentro con el complejo del clan, que equivalía a su ropa interior y pantalones con solo rasgaduras menores en la parte inferior, de repente se quedó sin hogar, hambriento y solo. Debería ir a la academia por el resto de la tarde, pero sin ropa como estaba probablemente lo enviarían de regreso a una casa que no tenía. Podría intentar mendigar, pero era conocido como el hijo de Kusina, probablemente asumirían que solo estaba tratando de conseguir algo de dinero para gastar, así que eso no funcionaría. Además, si recordaba algo que su madre le había dicho alguna vez, era que Uzumaki no suplicara. Así que tendría que encontrar alguna manera de mantenerse sin habilidades, con poca experiencia en cualquier tipo de trabajo y sin la fuerza del trabajo físico. Quizás el trabajo honesto no fuera una opción en este caso. No, yo soy mejor que eso pensó, sacudiendo la cabeza, pero una pequeña parte de él dijo lo contrario. Vas a ser un ninja. Decía. Es mejor que te acostumbres al trabajo deshonesto. Eso es solo mi hambre hablar Naruto se aseguró a sí mismo. Descubriría algo a corto plazo, y cuando se solucionara, buscaría una solución a largo plazo. Todo saldría bien. Demasiado pronto, quizás, había hablado anteriormente. Ahora, envuelto en una áspera pieza de tela marrón con una bufanda improvisada que ocultaba su rostro, buscó un objetivo. Podría ir directamente de la fuente, tomar lo que necesitó. Musitó la pelirroja. O podría adquirir los medios para obtenerlo en otro lugar, reduciendo las posibilidades de que me descubran. Él suspiró. No puedo creer que solo me las arreglé dos días antes de quedar reducido a esto. Pensó con disgusto. Sacudiendo su autodesprecio, continuó contemplando objetivos. Oculto como estaba, era poco probable que lo vieran antes de hacer su movimiento. La sombra de un edificio lo cubrió mientras se agachaba sobre un techo bajo. Más habitaciones se extendían por encima de él, lo que significaba que los shinobi que pasaban cruzarían justo sobre él, y el techo se extendía lo suficiente hacia la calle principal del mercado de Konoha, que la gente estaría en apuros para distinguirlo siempre que no supieran su ubicación. Un shinobi tendría un montón de dinero en ellos, pero las posibilidades de obtención de mi y alejarse son casi nulas. Los civiles no cargan mucho debido al ninja, manteniéndolo a salvo dentro de los bancos hasta que sea necesario, así que necesito encontrar a alguien que se haya retirado del banco, o alguien lo suficientemente arrogante como para pensar que está a salvo. Pasaron dos horas y media antes de que detectara una posible marca. El hombre no era pequeño, una montaña de músculos andantes, y se movía con confianza. Los tatuajes cubrían casi cada centímetro de su piel visible y parecía bastante satisfecho de sí mismo. Una mirada rápida al edificio que había dejado reveló un bar. ¿Bebiendo? ¿Tan temprano? No, no solo bebiendo, debe haber estado jugando en la parte de atrás. Debido a que a shinobi le gustaba operar de noche, los de mala reputación tendían a manejar sus vicios durante el día. Al ver que era justo antes del mediodía, este hombre probablemente había terminado por el día y estaba listo para disfrutar de sus ganancias durante las próximas dos horas antes de retirarse a su guarida por la noche. Habiendo tomado una decisión, acechó cuidadosamente a su objetivo elegido, con cuidado de permanecer entre el mundo de la azotea de los shinobi que regresaban y el guardia ocasional y la multitud de civiles debajo. Él sospechaba demasiado de ambos. La zona roja, no estoy sorprendido a pesar de la primera hora del día, el barrio rojo estaba lleno de actividad mientras los ciudadanos más sórdidos realizaban negocios menos que sabrosos. Ciudadanos mezquinos como el que estaba siguiendo y, considerando lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer, probablemente ahora también encaja en esa categoría. Jodidamente fantástico. Su marca se acercó a una de las tantas mujeres provocativas de la calle, sin duda buscando disfrutar al máximo de sus ganancias. La mujer echó un vistazo a la cantidad que el hombre tenía en su bolso antes de agarrarse a su brazo, más que feliz de aliviarlo. Esto lo hizo un poco más difícil, pero al mismo tiempo, la guardia de su objetivo había bajado sustancialmente. Iba a ser un shinobi, podría trabajar con esto. Después de todo, era solo un civil y una paloma sucia. ¿Qué puede salir mal? Un kuna, uno viejo en eso, era todo con lo que tenía que trabajar. Tendría que ser suficiente. Primero intentaría cortar la bolsa, pero si eso no funcionaba, lo apuñalaría y saldría corriendo. Con suerte, el dolor aflojaría el agarre del hombre. Con una oración silenciosa a la dama de la suerte por la buena fortuna y otra a la muerte con la esperanza de ser tan rápido y silencioso, Naruto endureció sus nervios y se dejó caer a menos de dos pies del hombre mientras la pareja se abría paso por un callejón hacia un motel en ruinas. Ubicado frente a la carretera principal, el hombre demostró ser más consciente de lo que parecía, girando para enfrentarse al mocoso encapuchado que había aparecido de repente. En consecuencia, la bolsa bajo su brazo ahora era mucho más accesible. Lanzándose hacia él, Naruto intentó abrir las correas que se habían enrollado sobre el hombro izquierdo del hombre. El hombre tenía otros planes y la bota que Naruto le puso a la cara lo dio a conocer. Che, maldito mocoso, ¿crees que puedes echarme una gota, eh? Te enseñaré una o dos cosas. El hombre gritó mientras se acercaba al niño en recuperación. Naruto recuperó sus sentidos rápidamente, pero evidentemente no fue lo suficientemente rápido. Recibió un puño sólido en el estómago por su esfuerzo. Mierda, esto no va a terminar bien. Agarrando el brazo del hombre con una mano, agradeció a los dioses que había logrado mantener un firme agarre en su kunai. Su primer golpe fue hacia el brazo, que fue desgarrado violentamente hacia atrás, y mientras el hombre sostenía su nuevo corte y arrojaba una serie de maldiciones venenosas, Naruto siguió adelante, colocando su espada dentro del estómago del hombre. Desafortunadamente, no sería tan fácil. Con un poderoso rugido, la montaña musculosa cargó, golpeando a Naruto contra la pared. Si bien se había mantenido hasta ahora, eso fue lo último que pudo soportar su disfraz, ya que su bufanda se amontonó a sus pies y su capucha fue empujada fuera de su cabello rojo. ¿Eh? ¿El mocoso Uzumaki? ¿Qué, la puta de tu madre no te dio suficiente dinero de bolsillo hoy, muchacho? Preguntó el gigante antes de escupir a los pies del chico. Bueno, ahora no importa. Escogiste mal cuando me dejaste tu marca, y perdiste cualquier posibilidad de escapar con una buena paliza y una lección aprendida cuando alojaste esto, sacó el kunai y se lo arrojó Naruto, golpeándolo en su hombro izquierdo. En mí. Vi tus oraciones, tonto, este es tu fin. Se inclinó y lo agarró por el cuello, agarrando el kunai para terminar el trabajo. Estaba mal preparado para el pie pequeño que hizo contacto con su virilidad. Dejó caer al chico con un aullido, cayendo temporalmente de rodillas, pero fue tiempo suficiente para que Naruto se pusiera en una posición favorable. Con la adrenalina corriendo por sus venas y su vida en juego, no dudó cuando una voz gritó acaben con él. Su pie se movió en un instante, pateando su bufanda hacia él y el chico no perdió el tiempo girando detrás y envolviéndolo alrededor del cuello del hombre, tirando fuerte. Mientras el hombre luchaba por respirar, el shinobi estaba preparado para dar su primera muerte. El kunai salió con bastante facilidad, goteando sangre por todo el suelo, pero ignoró el dolor punzante que le producía la eliminación y, en cambio, ayudó al kunai a manchar más el suelo. Con un movimiento rápido, el kunai atravesó la bufanda y se hundió en la suave carne del cuello del hombre. Murió, incapaz de pronunciar un sonido, y un Naruto mentalmente exhausto colapsó momentáneamente de rodillas en la parte posterior del cadáver. Su momentáneo respiro fue interrumpido por un sollozo ahogado y presa del pánico. Dejó que sus ojos vagaran por la fuente, medio en guardia y medio listo para quedarse dormido donde se arrodilló. Teniendo en cuenta que estaba encima de un cadáver, ese era un curso de acción menos que deseable, pero realmente no podía encontrar dentro de él que le importara. Oh, sí, me olvidé de ella. La dama de la noche, o mejor dicho, en este caso, la dama de la madrugada, estaba apoyada contra una pared, las lágrimas corrían por su rostro mientras lo miraba con miedo. Con un suspiro de cansancio, se incorporó y recogió su botín. ¿Es esto realmente todo lo que vale la sangre? Quería sentirse mal por lo que acababa de hacer, pero realmente no podía encontrarlo dentro de él. Este mundo realmente es matar o morir, reflexionó, alejándose de la mujer y comenzando a caminar por el callejón. Necesito este dinero, desafortunadamente, estaba en el camino. Necesitaba ese dinero también otra parte de él le recordó. El pauso. Frunciendo el seño, miró por encima del hombro a la aterrorizada mujer. No era hermosa, especialmente con las lágrimas corriendo por sus mejillas y el barro cubriendo la ropa que se había rasgado cuando se había caído, pero tenía un atractivo bastante simple que la niña de 8 años realmente no podía negar. Tenía el pelo rubio corto, probablemente para que le fuera más fácil de mantener, y unos ojos esmeralda vibrantes. A juzgar solo por el color del cabello, probablemente era del clan Yamanaka. No había muchos dentro de los clanes que no fueran shinobi, pero de vez en cuando nacía uno que no tenía el deseo o la aptitud para ello. Por lo general, no fueron bien recibidos ni siquiera por sus propias familias. Probablemente era la razón por la que éste trabajaba como prostituta. Su figura era promedio, con senoscopa B y una cintura estrecha que se ensanchaba solo un poco en sus caderas. La piel clara estaba bastante limpia, o lo habría estado si no se hubiera caído al suelo embarrado. No era nada especial, pero ciertamente era lo suficientemente atractiva como para distraer a un hombre de sus aflicciones mundanas cuando estaba en su compañía. Había algo en ella que lo llamaba. No estaba seguro de si eran las lágrimas o el miedo que mostraban sus ojos. Tal vez era por cómo estaba temblando en el barro y la suciedad, pero su joven corazón no pudo evitar acercarse a ella. No vio ninguna razón por la que no debería hacer lo mismo. Volviéndose así a ella, caminó hasta que estuvo de pie junto a ella, mirando su forma temblorosa. Arrodillándose junto a ella, metió la mano en su bolso y sacó lo que fácilmente eran 90.000 yenes. Aquí, insto. Es justo que te recorten, ya que maté a tu cliente. Ahora que sabía que él no tenía intención de hacerle daño, la confianza pareció regresar a ella. No cabía duda de que ahora era de sangre yamanaka. Lo que es justo, pequeña, sería si reemplazaras a mi cliente. No soy un caso de caridad, sabes. No acepto nada para lo que no trabajo. Su voz era sorprendentemente suave y melódica, pero tenía un tono casi altivo que momentáneamente lo tomó por sorpresa. Recuperando la compostura, respondió lo mejor que pudo. Tengo ocho. Ella rió. Ambos habían acordado guardar la conversación para otra parte, y él le había dado su capa improvisada para que se limpiara todo el lodo que pudiera antes de volver a ponérsela, decidido a mantener oculta su identidad. Del mismo modo, la bufanda ensangrentada se empolvió una vez más alrededor de su rostro, llenando su nariz con el olor del cobre. Él lo ignoró, y en su lugar siguió a la prostituta rubia mientras ella lo conducía a una pequeña restricción que estaba ubicada fuera de la carretera principal, lo que permitía una pequeña apariencia de privacidad mientras tomaban un asiento a la sombra en una mesa en el comedor exterior. Después de ordenar, los dos tomaron un sorbo de té, aunque Naruto tuvo un poco de problemas al respecto, y esperaron en un cómodo silencio a que llegaran las comidas, el bullicio del distrito comercial cercano de Konoha dejaba un agradable zumbido en el aire de la tarde. Una vez servidas y consumidas las comidas, se reanudó la discusión pospuesta. Como estaba diciendo antes, comenzó Naruto. Es justo que obtengas parte del dinero que le robé a tu cliente. Por supuesto, pronto sería tuyo. Y como dije, pequeño shinobi, en realidad no tuve la oportunidad de ganar ese dinero. Si quieres que lo tenga, contrátame. Incluso tan joven como eres, conozco algunas maneras en las que podemos tener un algo de diversión. Él le dio una mirada extraña en respuesta, lo que provocó otra risa de la mujer. Mira, hizo una pausa, esperando su nombre, que ella proporcionó con bastante facilidad. Tatsuki, anteriormente yamanaka Tatsuki. Naruto continuó. Mira, Tatsuki-san, ambos sabemos que te lo habrías ganado y, como mencionaste, te quité la oportunidad de ganarlo. Considera esto como tu compensación legítima. Hablas con palabras bonitas, chico, sorprendente para alguien que dice tener 8 años, sonrió. Pero no voy a retroceder. Si estás tan decidido a darme un corte, demuéstramelo, contrátame por el día y ambos podemos ir por caminos separados, satisfechos. Sacudió la cabeza. No voy a hacer eso Tatsuki-san, no ahora, así que, en cambio, ¿qué tal si hacemos un pequeño trato? Su interés se despertó cuando se inclinó más cerca, logrando cruzar la mayor parte de la pequeña mesa de modo que su rostro estaba incómodamente cerca del suyo. A pesar de haber estado cubierta de barro no una hora antes, olía realmente bien. ¿De qué tipo de trato estamos hablando? Pago por adelantado. Respondió la pelirroja. Te doy la parte que te corresponde ahora y te doy un poco más por una reserva. Cuando sea un poco mayor, te buscaré para reclamar tus servicios. Dejando que un pensativo seño cruzara su rostro, se inclinó hacia atrás y cruzó los brazos debajo de su busto. Después de un momento ella le dio una sonrisa sensual. Muy bien, chico, me gusta tu estilo. Tienes un trato. Dio un suspiro de alivio y retiró los 90.000 yenes originales que había estado planeando darle antes de lanzar otros 10.000 yenes. ¿Será esto suficiente? Fue su pregunta. Su sonrisa solo creció cuando rápidamente lo contó por sí misma. ¿Si en mil yenes si puedo hacer un chico tan lindo como tú? Siento que estoy obteniendo la mejor parte del trato por primera vez en mucho tiempo. Entonces tenemos un acuerdo, ¿lo aceptamos? Algo dentro de él se sintió extraño, aunque no del todo desagradable, cuando ella le lanzó una mirada hambrienta. Ella negó con la cabeza y soltó una risa que hizo que su corazón se acelerara por razones que él no podía comprender. No, amor, tengo una mejor manera de sellar nuestro trato. Caminando alrededor de la mesa, inmovilizó sus hombros y se inclinó para capturar sus labios con los suyos. Después de unos momentos ella empujó más, invadiendo su boca con su lengua. Echándose hacia atrás, lo besó en la frente y se volvió para irse, un Naruto sin aliento todavía tratando de comprender lo que acababa de pasar. Nos vemos, Naruto-kun, y recuerda, ¿lo entiendes?, hizo un breve gesto hacia su cuerpo antes de continuar. Y mucho más cuando vengas a buscarme. No hagas esperar demasiado a una chica. Ella dio un último guiño antes de pavonearse. No pudo evitar seguir el balance adicional que ella puso en sus caderas. Maldita sea, rápidamente frunció el seño cuando se dio cuenta de que ella sabía su nombre. Debe haber escuchado a ese tipo llamarme Uzumaki. Aquí estaba esperando mantener eso en secreto, ahora que ella sabe mi nombre probablemente no podré salirme con la suya sin reclamar esa noche que he reservado. Tengo la sensación de que me perseguiría y exigiría que le proporcione el trabajo por el que le he pagado. Su orgullo no exigiría menos. A pesar de su irritación, no pudo evitar pensar lo último de eso con cariño. Ella se había ganado un lugar en la lista de personas que le gustaban, seguro que disfrutaría pasar tiempo con ella como amigo. Por supuesto, ella nunca los dejaría ser amigos hasta después de que él se hubiera acostado con ella. HMPH, eso sería un comienzo extraño para una amistad, estoy seguro. Por otra parte, si tenerla como amiga es el resultado de una noche con ella, sonrió al espacio que la había visto ocupar por última vez. La idea de obtener lo que pagué no parece tan mala. La idea de pasar una noche con la mujer ya no se sentía incómoda, pero sus pantalones ciertamente sí. Fin del capítulo.